En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión.com. También saludo cordial a quienes nos acompañan en la ciudad de Cúcuta y Bucaramanga a través del canal 102 de UNE. Estos son nuestros titulares. Un herido dejó ataque con armas de fuego en hechos que aún están siendo materia de investigación. Tanto el agredido como el agresor tienen antecedentes disciplinarios. Contarles también que el herido está siendo atendido en el Hospital Regional del Magdalena Medio. En otras noticias les contaremos a nuestros televidentes que el abuso denunció que trabajos de reparación de la planta UOP2 están suspendidos por Ecopetrol. Estos trabajos son los que mayor demandan vinculación laboral. Esta y más información en nuestra presente emisión. Bienvenidos. Coordinador Médico del Hospital Regional del Magdalena Medio informó sobre el estado de salud del hombre que ingresó herido luego de ser atacado con arma de fuego en el barrio La Campana. Comunidad denuncia ola de robos en diferentes lugares de la ciudad. Hasta los avisos comerciales se llevan los ladrones como lo muestran estas imágenes. Luego de nueve kilómetros recorridos terminó en expoeventos el ciclopaseo que aperturó oficialmente Feriagro 2017 a la actividad deportiva. Se unieron pedalistas barranqueños quienes en familia disfrutaron de la travesía. Con su singular bicicleta el reconocido comerciante Alonso Trillos recorrió los nueve kilómetros del ciclopaseo con el que se inició Feriagro 2017. Trillos fue la atracción en este recorrido. Este miércoles 11 de octubre el gobierno local realizará el segundo encuentro de becados 2017. 3.700 estudiantes se esperan en este espacio que exaltará a los mejores del segundo semestre académico. En los deportes A las 2 de la tarde viaja la selección Colombia de Barranquilla y vuelo charte rumbo a Lima, Perú, donde ya estamos ya ubicados. Esta noche a las 7 y 30 habla el profesor José Néstor Peckerman. Información aquí en Enlace Noticias desde Territorio Peruano. Y al cierre, para el próximo jueves hay prevista en la Casa del Libro de Barranca Bermeja una conferencia organizada por la Corporación Salsa del Barrio. Una excusa para que los amantes de la música salsa se encuentren. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en nuestra presente emisión. Se recupera en el Hospital Regional del Magdalena Medio un hombre de 42 años quien resultó herido en el comercio de la ciudad. Bueno, ese paciente ingresa en horas de la noche a las 8 y media más o menos. Llega por sus propios medios, viene caminando con una herida en el hemitoras derecho. Con orificio de ingreso pero no tiene orificio de salida. No hay ningún compromiso de órganos vitales, paciente con signos vitales estables. Se pasa a rayos X, se le toma la placa y hoy en la mañana se le hizo un tag de tórax y abdomen para mirar que la bala no haya comprometido nada. Y se define si pasa a cirugía o se le da salida. Si él trae una carta de libertad del INPEC, donde dice que sale a la cárcel por pena cumplida. No tiene ningún tipo de seguridad social. En este momento se tramita a través del FOSIGA su atención médica. Si el paciente está estable, sin ningún compromiso de sus signos vitales. Estamos es para definirle si hay necesidad de colocarle algún tubo a toras o si la bala no comprometió ningún, no hizo ninguna lesión a nivel de los pulmones y se le puede dar salida. Por su parte, las autoridades entregaron un reporte del hombre que resultó herido y que fue identificado como Omar Medina. Las autoridades capturaron al presunto sicario. El día de ayer, de a las horas de la noche, se presentó un incidente donde resultó un ciudadano herido por arma de fuego. Era una reacción oportuna y gracias al apoyo que la misma ciudadanía dio en el lugar. Casi que en la mañana se encuentra el cubierto. Se da la captura de dos personas, posiblemente, pero estos son los agresores, la incautación de un arma de fuego en los cuales van a hacer esa materia de investigación. Si fue un hecho de intolerancia en alguna situación, parece que estas dos personas ya se conocían entre sí. Se presentó una situación en la cual, llama la atención, las dos presentan, dos de las tres personas, tanto la víctima como los posibles victimarios, un hombre y una mujer, presentan antecedentes judiciales. Y en otras noticias, la comunidad denuncia ola de robos en diferentes sectores de la ciudad. Hasta los avisos comerciales se llevan los ladrones, como lo muestran algunas imágenes que quedaron registradas en cámaras de seguridad del barrio La Floresta Baja, en la Comuna 3. Ese es el momento en el que el delincuente lleva a cuestas el letrero del local comercial, lámina que minutos antes había arrancado. El hombre da varios pasos hasta cuando es sorprendido por la comunidad que impide que se la lleve. Prácticamente todos los días se están robándonos, se nos meten a las casas, se roban las consolas de los aires acondicionados, se roban la tubería de los aires acondicionados y eso es una problemática que es constante. Por robarse un letrero, porque en la avenida Sin Cubalar hay un letrero que coloca un señor para avisar de un negocio que tiene y la comunidad se dio cuenta del robo y de una vez empezaron a lincharlo y utilizaron la fuerza. Finalmente el ladrón es conducido por la policía. En este mismo barrio, en La Floresta Baja, un día después, el dueño de este establecimiento comercial también fue robado. El ladrón quedó grabado en cámara de video cuando ingresa y dando pasos sigilosamente recorre el lugar. Luego de varios minutos se encuentra una bicicleta que finalmente se lleva. Se han metido a locales, se han metido a las empresas que quedan por acá cerca. Mucha gente ha tenido que cerrar sus negocios porque le han robado constantemente. Acá había una empresa hace como cuatro meses y la empresa desafortunadamente se tuvo que mudar de sector porque todas las noches se le metían y se le robaban un computador. Los afectados aseguran que las denuncias han sido interpuestas ante las autoridades, pero la respuesta de las mismas no ha sido efectiva. En parte le echamos la culpa a la indigencia, pero no sabemos si echarle la culpa totalmente a ellos o es gente que aprovechan de esa situación para poder venir a hacer los robos. Los habitantes del barrio La Floresta Baja aseguran que diariamente son víctimas de los ladrones. La Unión Sindical Obrera Uso denunció que la reparación de la planta UOP2 de la refinería de Barranca Bermeja está paralizada por Ecopetrol. El presidente de la subdirectiva Uso Barranca Bermeja, Daniel Sosa, aseguró que los trabajos de reparación de la planta UOP2 de la refinería se encuentran suspendidos por Ecopetrol. En este momento deberíamos tener fase de alistamiento, está totalmente parado, no se han puesto de acuerdo ni con la empresa contratista que tiene el contrato marco de mantenimiento mayor de la refinería, tampoco con Ecopetrol. Y diariamente precisamente vengo de la refinería, desde las 5 de la mañana he estado allá y todos los días visitamos las diferentes áreas y desde luego la UOP2 se encuentra en este momento pues operando y pues no hay disponibilidad ni hay disposición de personal ni la logística necesaria para arrancar con esta importante reparación. Según el dirigente sindical, la parálisis de estos trabajos obedecería a la falta de un repuesto proveniente de la República China. Bueno, Ecopetrol pues en lo que hemos podido dialogar nos han manifestado en primera instancia que uno obedece a que no han llegado unos repuestos que debían llegar de la China, en especial unas tuberías para hacer unos reemplazos y unas adecuaciones en unas calderas de la planta. Y adicionalmente también otros repuestos que se requieren para ejecutar el mantenimiento también argumentan de que no han llegado. Los trabajos de la parada de la planta UOP2 son los que demandan mayor vinculación laboral. 18 meses atrás se entra en fase de planeación, en fase de revisión, en fase de aprovisionamiento, de abastecimiento y compra de repuestos y no hay ninguna explicación objetiva justificable para que estas reparaciones que se hacen de acuerdo a las horas de servicio que tienen las diferentes unidades se deben ejecutar, entonces nos encontramos a que pasan este tipo de situaciones. Sosa habló para Enlace Radio, Enlace Televisión, promoviendo además el cabildo abierto el próximo 24 de octubre. Graves denuncias de campesinos del sur de Bolívar se conocieron hace pocos minutos en la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos. Los habitantes de estas zonas aseguran que la fuerza pública está erradicando de manera forzada los cultivos ilícitos. Zulay Ucros con los detalles de esta información. Adelante, Zulay. Muy buenas tardes, pues graves denuncias se conocieron hace pocos minutos aquí en Credos cuando campesinos de las zonas del sur de Bolívar como Simití, San Pablo y Cantagallo aseguran que uniformados del ejército están erradicando sus cultivos de coca de manera forzada. Ellos también aseguran dentro de las denuncias que se conocieron que inclusive han utilizado la fuerza y que temen que les pueda ocurrir lo mismo que le pasó a los campesinos de la población de Tumaco el pasado jueves donde se presentó una masacre. Escuchemos entonces las declaraciones. Pues sin ser pesimista, pero siendo responsable en la realidad, las situaciones en terreno no han pasado a mayores, pero verbalmente sí han habido amenazas, por decirlo así, de parte del campesino indignado e impotente de ver cómo le están erradicando sus matas y pues al no tener ninguna otra manera proceden a decir que no erradiquen más porque puede haber hasta machete de parte de los campesinos. Ellos incluso aseguran que están dispuestos a morirse, pero que no permitirán que el Estado continúe erradicando de manera forzada los cultivos de coca, cultivos que les han dado el dinero para poder subsistir en estas zonas tan olvidadas por el Estado. Pues no queremos llegar hasta allá, pero los campesinos están dispuestos a defender esas matas ya que es el último sustento. ¿Están ustedes pensando en generar alguna protesta o movilización en contra de esas erradicaciones? La coca ha tomado decisiones ya contundentes, no acepta más reuniones que tengan que ver con el acuerdo, ya suspende cualquier reunión del PDE, del PENIS, no lo vamos a seguir aceptando más reuniones si no nos están cumpliendo. ¿Cuándo ustedes dicen que están dispuestos a lo que sea es a morir, inclusive por esa situación? Pues para vivir arrodillados es mejor morir de pie. También estamos dispuestos a no dejar arrancar, a que el gobierno cumpla. Estamos promoviendo como coca y campesinos que somos un paro a nivel nacional de cocaleros. Nosotros estaremos ampliando esa información a las seis en punto de la tarde por ahora. Continúen ustedes con más desde el estudio. Zulay, le cuento que Iván Madero, presidente de Credos, aseguró que el Estado ha incumplido con la sustitución de cultivos ilícitos de esta zona del país. Lo que ellos están manifestando es que están comprometidos con los programas de sustitución voluntaria que están incluidos en el punto 4 de los acuerdos. Ellos han hecho sus asambleas comunitarias en cada vereda, han generado unos compromisos por escrito colectivos, y ya se viene generando un proceso. Lo que hace el gobierno nacional con esta orden al Ministerio de Defensa de Erradicación Forzada es incumplir estos acuerdos. Es obligarlos a erradicar sus cultivos, que no son grandes hectáreas, teniendo en cuenta eso también, que es importante. No alcanzan, los cultivos no alcanzan por cada finca a tener una hectárea. Son pequeños cultivos, y ellos tampoco son narcoguerrilleros ni narcotraficantes. Son cultivadores de la hoja de coca, son campesinos cocaleros, los cuales ellos han manifestado que si no hay un compromiso del gobierno de brindar subsidios, programas que sustituyan sus cultivos, ellos no van a dejar de cultivar y van a defender su tierra y su territorio. Además, porque los vienen señalando y hostigando. El ejército se les viene metiendo a sus fincas, a sus casas, obligándolos a cocinarles, a prepararles comida, y los fotografían en medio del cultivo de coca. Eso es estigmatizar y señalar. Como le digo, esta misión preventiva de verificación se va a dar el día 14 y 15 de este mes. Si quiere que no se note su ortodoncia, los braques transparentes son para usted, más estética con excelentes resultados, sonrías sin miedo, cron, odontología especializada. Los invitamos a continuar con nosotros. Al regreso tendremos más información en enlace noticias. Les vamos a hablar precisamente sobre el encuentro de becados de educación superior que tendrá el gobierno local este miércoles en el Coliseo Luis F. Castellanos. Ya regresamos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los braques transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita cron.com.com. Hola amigos de Barranca Bermeja, soy Isabel Santo Domingo y les aviso que voy a estar el próximo 12 de octubre presentando mi obra Los Caballeros Las Prefieren Brutas recargada. No se lo pierdan. Jueves 12 de octubre a las 7 de la noche en el Salón Cusiana Club Infantas. Compra tus boletas, disco de oro. Informes al WhatsApp 300-246-0305. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. La eternidad Cerfuncol. Ahora con instalaciones propias. Somos líderes en la contratación estatal. Contrato con el municipio. 10 años al servicio de los barranqueños. Premiamos la fidelidad y cumplimiento de nuestros afiliados. Sorteando una moto 0 kilómetros. Llegó Halloween con su locura. A variedades el gangazo. Máscaras, pelucas y disfraces de las más reconocidas marcas para niños y adultos. Disfraces espectaculares para un Halloween de locura. En variedades el gangazo. En Enlace Televisión adelantamos la Navidad. Pague dos meses de cualquier plan publicitario durante el mes de octubre. Y le regalamos el tercero. Así como escuchó. Publicite octubre y noviembre. Y Enlace Televisión le regala el mes de diciembre. Llame ya y no deje pasar esta oportunidad. Es por tiempo limitado. Navidad adelante. En Enlace Televisión. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Barranca Bermeja se viste de acordeones con el máximo evento del folclor colombiano. Hola amantes de la auténtica música vallenata. Quiero invitarlos a la versión número 32 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena. Del 12 al 15 de octubre en el Club Infanta. Este año, en homenaje al Rey del Acordeón, Víctor Rey Reyes. Concurso de acordeón. Profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción inédita y piqueria. Vita, Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Este miércoles 11 de octubre el gobierno local realizará el segundo encuentro de becados 2017. 3.700 estudiantes esperan en este espacio que exaltará a los mejores del segundo semestre académico. La jornada está citada para las 6 de la tarde en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Tenemos la reunión con nuestros becados, 3.700 becados, para el próximo 11 de octubre. La hora es 6 de la tarde en el Coliseo de la Juventud Luis F. Castellano. Entonces, a todos nuestros becados los esperamos. Es muy importante la asistencia. Esa asistencia es parte del proceso para seguir manteniendo la beca. Actualmente, 3.700 son los estudiantes de educación superior del área urbana y rural los vinculados al programa de becas, los mismos que este miércoles se darán cita en el segundo encuentro de becados 2017. El convenio beneficia a estudiantes que están vinculados a 14 instituciones educativas públicas y privadas del municipio, entre ellas la UIS, UNAD, INAP, UTS, Silvernet, Escuela Normal Superior Cristo Rey, Uniminuto, ESAP, Unipaz, Praxis, entre otras. Entonces, a todos los becados que escuchen, ellos ya están informados, queremos compartir ese rato tan importante con la ciudadanía, con el gobierno, este 11 de octubre, 6 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellano. Actualmente, el programa de becas cobija a víctimas, a adultos mayores, grupos étnicos, madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, comunidad LGBTI, reintegrados, entre otros. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Y luego de nueve kilómetros recorridos, terminó en expoentos el ciclopaseo que aperturó oficialmente Feriagro 2017. A la actividad deportiva se unieron pedalistas barranqueños, quienes en familia disfrutaron la travesía. Sin importar el clima, pero con la pasión que los caracteriza, en familia y amigos, los barranqueños salieron en sus caballitos de acero desde la plazoleta cívica Luis Pinilla, para participar de Feriagro 2017. Excelente, es una competencia recreativa para que toda la gente salga el domingo a disfrutar de la monotonía diaria. Bueno, esta actividad es bastante porque es recreativa, sí, y no solamente recreativa, sino bastante saludable. No, pues es una cosa muy importante para la ciudad, usted sabe que aquí necesitamos la distracción, de tener el público que salga a las calles a mirar todas las presentaciones y todo lo que estamos haciendo por Barranca Bermeja. De lado se dejaron las rutinas que se rompieron con un momento de actividad física y deportiva. Por acompañarnos, por apoyar lo nuestro, por apoyar este evento y por estar pendientes de iniciar esta Feria Agro 52, que para nosotros es un honor porque trabajamos por el rescate de lo nuestro. El ciclopaseo se convirtió este domingo en la actividad oficial que inauguró la versión 52 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Bermeja. Se distrae, ya vea ese deporte y el deporte salud se integra con los grupos de aquí, de los ciclistas. Nueve kilómetros de circuito enmarcaron el ciclopaseo ferial que culminó exitosamente en Expo Eventos. Con su singular bicicleta, el reconocido comerciante Alonso Trillos Vélez recorrió los nueve kilómetros del ciclopaseo con el que se inició Feria Agro versión número 52. Trillos fue la atracción en esta travesía. El que más llamó la atención en este ciclopaseo fue el Popular Trillos, que con su particular uniforme tricolor y convencional bicicleta y sus juegos pirotécnicos, hizo parte de la actividad ciclística. Es esencial porque el deporte, usted sabe que ahora toca con la fiebre que hay al ciclismo, con nuestros ciclistas que están muy bien, entonces yo creo que todo el mundo se está pegando ahora a la bicicleta, tanto hombres como señoras y mujeres. Su velocípedo fue la atracción donde todos quisieron tomarse una foto con su bici vaca, que el mismo modificó. La bicicleta pues tiene una careta, esa es original de una vaca, eso está ahí secada y la pinté y se la puse a la bicicleta para que llamar más la atención, para que vea que es un espectáculo. Este hombre que en cada actividad muestra su alegría y su particular forma de vestir, también es amante del fútbol y está muy seguro que Colombia clasificará al mundial. Claro, también porque usted sabe que yo soy muy hincha del fútbol y he estado, como le comentaba, en varias partes, viendo no a nivel mundial y aquí también, nacional también, yo creo que es una cosa de importancia el fútbol, vamos a ver el martes, a ver si ganamos, vamos a ver si ganamos 2-1. Dice que el secreto de la felicidad es siempre sonreírle a la vida y estar siempre con la mejor actitud. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizó en la Comuna 7 de la Ciudad la primera feria de formalización empresarial, el objetivo es llevar cada uno de sus servicios a los habitantes de este sector. Él es Arnulfo Ariza Pinzón, quien llegó a la cancha Polipolvo del barrio El Campín para recibir asesoría jurídica y legalizar su negocio de hormigoneras. En la feria de formalización empresarial que adelantó la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja en la Comuna 7. Bueno, hace 4 años emprendí la construcción de unas máquinas hormigoneras y ya las perfeccioné, ya estoy para jurídicamente formarme una empresa como tal, por tal motivo vengo aquí a la Cámara de Comercio a ver, jurídicamente ellos ven la asesoría. Esto está muy interesante que usted busque en el pueblo, que muchas veces uno va a una oficina y encuentra uno quizás colas, o la niña que atiende ahí no está bien asesorada, no tiene la información, eso está muy bien de parte de ustedes, y ustedes como enlace 10, me encanta que corran estos puntos. Con el propósito de generar un acercamiento con la comunidad y aumentar los índices de formalidad y conocimiento de los deberes ciudadanos, se llevó a cabo esta actividad donde también participaron otras entidades como CAFABA y secretarías de la Administración Municipal. Acercarnos a la comunidad, pues trasladarnos desde nuestras oficinas hasta acá para que las personas conozcan, vengan a los stands y pues conozcan más allá de qué hacemos cada día, de todos los servicios que les podemos ofrecer y las soluciones que les podemos ofrecer día a día en sus empresas y sus negocios. El objetivo principal de la jornada era brindar todas las asesorías y orientaciones a los ciudadanos que requieran formalizar su negocio, legalizar establecimientos o crear empresa, además de otras actividades lúdico-recreativas. Pueden conocer también toda la oferta institucional que tiene CAFAO y CAJASAN, con las bolsas de empleo, pueden conocer también los servicios que presta UMATA, que está acá también presente, y además de ello, también está el FORCAP, que tiene una oferta para microcréditos para empresarios. La jornada estuvo acompañada de la Policía Nacional, que realizó un show canino, así como vacunas y desparasitación de perros por parte de la Secretaría de la Salud. La idea es llevar esta jornada a todas las comunas de la ciudad. Gana fácil registrando tus facturas en la bolsa millonaria Miss San Silvestre. Más de dos millones de pesos en bonos, regalos y sorpresas. Seis serán los ganadores. San Silvestre, una mágica experiencia. Y continuando con nuestra información, la Unipaz se une a los reclamos de la Universidad Pública de Colombia por un mayor presupuesto oficial. Nosotros estamos trabajando en lo mismo, nosotros venimos haciendo ingentes esfuerzos porque se nos reconozca, se reconozca el trabajo que viene haciendo Unipaz. De hecho, pues mira, apenas hace una semana Colciencia reconoció a todos los grupos clasificados en el país. Cinco grupos clasificados en Unipaz en categoría C. Primera vez en 30 años que tenemos una presencia, más de 80 investigadores reconocidos. Entonces, es un trabajo y es el trabajo de territorio, porque ahí hay un grupo que trabaja en trabajo social y comunicación social que está haciendo presencia en territorio. Entonces, creo que el reclamo que estamos haciendo es, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Por lo menos reconozcanos y creo que los recursos deben venir con el reconocimiento del trabajo que se viene haciendo. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa. Al regresar tendremos toda la información deportiva. Hablaremos de la Selección Colombia contra el partido que jugará contra Perú este martes de visitante. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. ¿Qué por qué el seminario es el mejor colegio de la ciudad? Porque nuestro personal docente es cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta no solo su excelencia académica, sino también sus principios y valores. Seminario San Pedro Claver. Todo el mes de octubre se lo toman Almacén Dorado Center. Por fin, toda la ropa con precios que buscabas. Precios de locura. A estrenarse dijo, no tienes excusa. Dorado Center, donde comprar es ahorrar. En octubre déjate encantar por nuestros precios. Recibimos tu moto usada. Crédito hasta por 72 meses y sin cuota inicial. Suzuki, frente al Parque Uribe. Liceo Jesús de Nazaret, 35 años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Escuela de música, banda de marcha, club deportivo y psicología. Los esperamos. Almas en la bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia. Y ropa fina para caballero. Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Feria Agro, versión 52, del 8 al 16 de octubre en Expo Eventos. Campo, vida y progreso. Ven, disfruten familia. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 54ª Asamblea General Ordinaria Extemporánea de Asociados el sábado 14 de octubre a las 7 y 30 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infantas. Asiste, tu participación es importante. Bienvenidos a la información deportiva y ya de una vez nos vamos a Perú con Ariel Quiceno. Él nos tiene la información sobre la Selección Colombia, quien tiene mañana la última oportunidad para clasificar al Mundial de Rusia 2018. Ariel, buenas tardes. Adelante. Amigos de Enlace Noticias, hola, qué tal, buenas tardes. Saludos para todos. Qué gusto saludarles desde Lima, Perú, a mi espalda, la sede de la Federación Peruana de Fútbol. Ya estamos acreditados por el compromiso de este martes donde Colombia buscará el paso a la Copa Mundo de Rusia 2018. Igualmente el seleccionado peruano que también sueña con llegar a esta cita orbital. El equipo de nuestra selección Colombia trabajó durante todos estos días en la ciudad de Barranquilla luego del partido y la derrota frente a Paraguay. Ayer domingo atendieron a los medios de comunicación Abel Aguilar, Carlos Sánchez y también el tigre Radamel Falcao García. Este último lo tenemos aquí en Enlace Noticias, entre otros temas, haciendo referencia al tema anímico y esa importancia de los mensajes que han enviado todos los colombianos motivando a nuestra selección Colombia. No, seguro. Lo que pasó el jueves lo dejamos atrás. Esta es una selección que está fuerte mentalmente y los jugadores están capacitados para revertir esta situación. Ahora lo importante es que dependemos de nosotros, que estamos vivos y que tenemos la posibilidad en nuestras manos. Así que en Lima tenemos que ir por el partido de manera inteligente para buscar esa clasificación porque estos jugadores van a darle el máximo por el país el martes. Así que estamos muy contentos y agradecidos por el respaldo y por el apoyo de la gente y esperemos darles alegría a hacerle un partido. En entrevista del tigre Falcao García que veíamos con el patrocinio de Americana de Servicios, igualmente de Proyectos Tour, una empresa santandereana, una empresa barranqueña. Y hablando de Proyectos Tour, que llevó un gran número de barranqueños a la ciudad de Barranquilla, al partido frente a Paraguay, pues bien, con algunos de ellos hemos dialogado y les hemos preguntado qué piensan del partido en Lima frente a Perú. ¿Cómo enfrentar al seleccionado peruano? ¿Cómo está la fe de los barranqueños? Se lo tenemos aquí en Enlaces Noticias. Bueno, una vez más nosotros dejamos siempre la clasificación para lo último. Tengo la esperanza, la fe, en tanto de que vamos a clasificar, podemos ganarle, simplemente hay que colocar la actitud y sacar este partido adelante. Hombre, yo creo que la fe la tenemos todos los colombianos. Creemos que es posible y lo podemos hacer. Creo que podemos hacer un magnífico partido y traernos esos tres puntos. ¿Cómo enfrentar a Perú jugando al fútbol y haciendo lo que mejor sabemos hacer? Jugando bien con Falcao, entregándole balones. Adicional, si vamos ganando, colocar el cerrojo, líneas de cuatro y no permitir que los laterales salgan. Para enfrentar a Perú tenemos que ir con la conciencia que debemos ganar, con toda la mentalidad positiva y fuerza para adelante mi selección. A esta hora de la tarde un saludo cordial para los concejales Jorge Carrero y Lucho Arismendi. Igualmente para el secretario Diego Acosta, secretario general de nuestro municipio. También para el dirigente deportivo, para el empresario Cristian Freyma Juliado Camacho. A ellos gracias por el apoyo y su confianza en este grupo deportivo. Con mucho gusto, desde Lima, Perú. Un informe para Enlaces y Noticias, Ariel Quiseno Mendoza. Feliz tarde para todos. Ariel, muchísimas gracias por la información. Y ya aquí en el ámbito local, la comunidad del barrio Versalles reclama mejoramiento y adecuación de la polideportiva de este sector. En directo saludamos a esta hora a William Jiménez. Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta zona. para que nos cuente qué es lo que pasa. William, muy buenas tardes. Jennifer, muy buenas tardes. De verdad que vale la pena informarle también a la administración municipal. Es el estado abandono por el cual tenemos nuestro escenario deportivo. Desde el 2009 no se hace ningún tipo de inversión. Y a la comunidad ya hemos tocado algunas puertas en todo el ámbito local. Y desafortunadamente no hemos tenido todavía ningún tipo de respuesta. Y el escenario se encuentra totalmente deteriorado. en sus mallas, en la parte del piso, del escenario, están dañadas. Señor William, precisamente notamos que existen otros problemas en la polideportiva. ¿Cuáles son? Sí, Jennifer, tenemos problemas precisamente de consumo de droga, expendio de droga en la gradería de nuestra cancha, en los alrededores de la misma polideportiva, donde desafortunadamente se nos están robando. También hasta la parte metálica de la estructura de la cancha se nos han venido también robando. Don William, también debemos preguntarle cuál es ese llamado que usted hace a los entes competentes en Barranca Bermeja. Pues el llamado que le estamos haciendo a la dirección de INDERBA, al mismo alcalde y a todos los entes competentes, es que nos presten atención. En la infraestructura también hemos llevado cartas para que nos ayuden a nosotros a conseguir lo que tiene que ver con la malla, con toda la parte metálica, la parte del mismo suelo para arreglar la estructura, pero no hemos tenido respuesta alguna. Entonces el llamado que le hacemos a ello es que nos colaboren para arreglar la polideportiva del barrio Versailles. Don William, en las noticias consultó al director de INDERBA, Jorge Baena, sobre esta situación y esto fue lo que nos dijo el funcionario. Escuchemos. El año pasado se le ha venido haciendo intervención desde lo que le compete a INDERBA, como tal en la parte de pintura se le hizo, pues se le arregló, se le acondicionó la parte de pintura en el 2016 y en este año 2017, en marzo, se le realizó el arreglo del portón, que estaba un poco deteriorado. Igual a esta polideportiva hay que hacerle un mantenimiento más general, más profundo, por eso está dentro de un proyecto que se realizó con infraestructura y está andando. Igual solamente estamos esperando los recursos y lo único que hace falta es eso, el recurso. Pero sí, ya está dentro del proyecto, ya están andando y eso es lo que estamos esperando. Presidente, ¿qué piensa de lo expuesto por el funcionario de INDERBA? Presidente William, ¿qué piensa usted sobre lo expuesto por el funcionario de INDERBA? Bueno, estaremos esperando de verdad la inversión que le vaya a hacer INDERBA a nuestro escenario deportivo, porque de verdad los niños lo requieren, los muchachos están de verdad necesitando que le adecúe en su polideportiva, la comunidad que viene a hacer uso de ella, los ancianos, los adultos mayores, los jóvenes y los niños requieren de este escenario deportivo. Al señor William, muchísimas gracias por su intervención y por supuesto por traernos información aquí en las noticias. Queremos contarles en los deportes también que un torneo abierto de juegos autóctonos fue el que se cumplió este fin de semana en el Club Infantaz. El tejo, el mini tejo y el bolo fueron las principales atracciones deportivas de este campeonato. La premiación de los ganadores fue en efectivo. Como una manera de integrar a la familia se desarrollan las instalaciones del Club Infantaz, el torneo abierto de juegos autóctonos con el mini tejo, el tejo y el bolo. Nosotros este es un campeonato abierto para socios particulares en general. Tenemos el evento de tejo, mini tejo y bolo. La actividad deportiva también busca recuperar esos juegos tradicionales y pasar un rato de sano esparcimiento. Vamos a ingresar a este campeonato porque pensamos en el mes de noviembre hacer el nacional que siempre hacemos aquí en Infanta. Esto es un abrebocas para ese evento. La premiación fue desde el millón de pesos hasta los 100 mil pesos para el cuarto lugar. Mini tejo y tejo, el primer puesto es un millón, el segundo puesto 600, el tercer puesto 300 y el cuarto puesto 100. Siempre hemos traído 25 o 20 equipos. La actividad contó con la participación de los mejores en el tejo, el bolo y el mini tejo. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Los invitamos a continuar con nosotros al volver de la pausa. El electroferro ilumina tu vida. El electroferro es garantía en calidad. El material es eléctrico. El electroferro ilumina tu vida. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del Barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos, copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. Pocas cosas perduran en el tiempo. La excelencia es una de ellas. Seminario San Pedro Claver, 64 años, formando líderes integrales. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Este 11 de octubre a las 6 de la tarde en el Coliseo Luis Efe Castellanos Encuentro de Becados, hacer realidad los sueños es posible 3.700 estudiantes de 15 instituciones educativas públicas y privadas reunidos WIS, UNAR, INAP, UTS, Silvernet, Escuela Normal Superior, Uniminuto, ESAP, Unipaz, Praxis, Fundesmac, Unioriente, Training, Instituto Técnico Corpo Turismo y el Instituto Técnico EMJ Un encuentro de estudiantes con el alcalde de la ciudad, el reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Escuela de Artes Las Tablas, abren las inscripciones de los talleres de formación Semestre B 2017 Taller de Inducción al Arte Taller de Actuación Taller de Arte Incluyente Te esperamos Gracias por continuar con nosotros Colegio Antonio Nariño 74 años, nivel a más Entre los mejores colegios del país Según las pruebas IFES 2016 Certificados por el modelo EFQM Matrículas abiertas Para el próximo jueves Hay prevista en la Casa del Libro de Barranca Bermeja Una conferencia organizada por la Corporación Salsa al Barrio Una excusa para que los amantes de la música salsa se encuentren Salsa al Barrio tiene prevista para esta semana una jornada académica en la Casa del Libro El comunicador Claudio Vergara extiende la invitación La Corporación Cultural Salsa al Barrio y la Escuela Latina Salsa al Barrio Tiene para el día jueves 12 de octubre a las 6 de la tarde En la Casa del Libro Total Barranca Bermeja El primer conversatorio de salsa académica en nuestra ciudad Con panelistas, colegas también Reconocidos pues en el ámbito salsero Y la idea es que en este espacio Que pues no tiene mucha capacidad de asistencia Pues puedan asistir los barranqueños amantes de la salsa De acuerdo con los organizadores La entrada es libre pero el cupo es limitado Es un sitio nuevo en Barranca Bermeja Es el segundo evento que se hace allí El primero lo hizo la Universidad de La Paz La semana anterior Y esta semana pues nos corresponde Como Corporación Cultural Salsa al Barrio Este bonito espacio que vamos a abrir a la ciudad Dejándole un legado a Barranca Bermeja Que también es salsera Este espacio se irá abriendo Es el primero de muchos que vendrán Esperamos que nos respalden con su asistencia A quienes amen este género salsa Y vamos a conocer también Toda, va a ser una exposición musical También en ese sitio Y se va a hacer por panelistas Unos temas muy especializados Para conocer más a fondo de este tema Los amantes de la música salsa Tienen su cita en este conversatorio De esta semana Se cumplió capacitación de jurados Para la nueva versión del Festival de Acordeones Del Río Grande de la Magdalena Este evento iniciará este jueves 12 de octubre Las directivas y los jurados Que harán parte de la nueva versión Del Festival de Acordeones Del Río Grande de la Magdalena Se dieron cita a las instalaciones De Club Fantas Para participar del taller De acordeón Y sus diferentes aires La idea es fortalecer Sus conocimientos en el tema Para elegir el nuevo Rey Vallenato Desde el gran evento Que año tras año Se realiza en la ciudad Bueno pues este es un taller Que nosotros le estamos brindando A nuestro cuerpo de jurado Con un conferencista Muy reconocido Él es profesor de la escuela Rafael Escalona de Valledupar Y lo hemos traído Con el fin de fortalecer Los conocimientos De esta labor tan difícil Como es calificar Y el taller básicamente O básicamente no Está orientado al tema de acordeón El taller estuvo presidido Por un experto en el tema Y que viene de una de las escuelas Más destacadas del país Y que ha hecho parte De los diferentes festivales Vallenatos Especialmente el de Valledupar La idea es conocer Lo que implica el manejo Del acordeón Y poder elegir el mejor Este taller es reforzar Cada uno de los cuatro aires Que se presentan En este festival Y traerles más conocimientos A los jurados Más vivencias Más cosas prácticas Para que ellos Dentro del marco del festival Tengan en cuenta Para los concursantes El festival Vallenato Se realizará del 12 al 15 de octubre Del presente año Y así hemos llegado Al final de nuestra presente emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora su nueva sede En la avenida 36 A ustedes Muchas gracias Por acompañarnos En nuestra presente emisión Los esperamos A las 6 En punto Recuerde que Esto es en las noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!